...y van a ganar a llamar a los enteres... ...con la cinta de gas, pero me la ves, va titulando... ...que vamos a volver... ...se fue, se fue, a donde... ¡Tú bien! Ya iremos bailando, presentando este cómodo y siendo la versión de la original... ...donde están los soltivos presentes con las maritos bien arriba... ...y las alturas con las manos bien haciendo palmas... ...y palmas, y palmas arriba... ...y arriba y arriba... ...ok, lo presentamos... ...y lo cantan, lo bailan... ...sin disculpas... ...que brinca los guajaritos... ...y los soltivos con las manos bien haciendo palmas... ...y las palmas, y las palmas... ...arriba y arriba y arriba... ¡Viva! 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 ¡Ahora estamos! Gracias por el seguimiento Muy contentos de estar Suenando en vivo para todos ustedes En la original con toda la onda como tiene que ser Vamos a seguir bailando con él esta noche Y vamos a presentar unos clásicos ¿Si? ¿Dónde están los junguidos presentes con las marijas? Viene arriba primero los míos Dale, 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 dale Que los clásicos suenan Suenan, suenan, suenan Suenan, suenan, suenan Suenan, suenan, suenan Suenan, suenan, suenan Suenan, suenan Suenan, suenan Suenan, suenan Y yo cubriendo todas las manos Y la lleno de palmas Muy bien Mi Dios Me lo esperas chicos ¿Qué? Dios Que los dientes Sepan ¿Eso? El pidiendo todas las manos Muy bien Y cuando estaba tan gigante y me encontraste a por lo que me quedaba de loca, con veras mi corazón, papá, un día que se me hubiera en el salón. Ahora tú me dices que ha pasado contigo, amor, y que lo quieres. ¡Ven! ¡Ven! Y cuando algún día llego, te quedo en tu trabajo, intenta arrojarse a ti, 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 a ti. Y cuando algún día llego, te quedo en tu trabajo, intenta arrojarse a ti, a ti, a ti, a ti. ¡Adiós! ¡Ven! Yo también te quedo en tu cuerpo, intenta arrojarse a ti, 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 a ti. El amor, el amor, el amor ¡Gracias! 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 Comienza la cantación de los clientes, todos ustedes sigan a trabajar en la noche En el piano, en el piano, en el piano ¿Ok? ¿Dónde están los soltinos? ¿Dónde están los compinos? ¿Con las pánicas? ¡Viva! 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 Amor que a ti y un yo, yo no te he cantado, por volver a querer y ver el amor, a poder ya. Amor que a ti y un yo, yo no te he dicho yo, yo no te he rechazo y con mucho. Amor que a ti y un yo, yo no te he dicho 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 yo, yo no te he ¡Gracias! 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 Ok, tan pronto. ¡Seguimos bailando clásicos en Tierra del Gigante! ¡Y los riqueros con los bandidos arriba! ¡Dole! 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 ¡Lo subimos en el de abajo para llegar en la routras ¡Sigue los riqueros desde el centro del rigado! ¡No sérgen de descendes! ¡No te lo digo, no! ¡Mirá, que lo dice, ¡Mentén de poneo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mentén de poneo! ¡No pierde, que lo dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!